Mi nombre es Ana Sofía Muñoz Montoya y mi pasión son las arañas. Estaba en el Club Científico del Parque de la Conservación y mi profesor nos puso como busquen y lo que encuentren, vamos mirando qué es. Entonces yo me encontré una araña súper grande, café, tenía ciertos patrones en el abdomen en su cuerpo y me pareció muy rara porque yo nunca la había visto. Entonces yo me agaché y la cogí. Entonces cuando yo se la mostré a mi profesor me dijo como, eso es una araña platanera, no la deberías coger. Y yo como, ¿y qué es eso? ¿y por qué no? Yo empecé a tener mucha curiosidad por estos animales porque son animales que son muy crípticos, o sea que usualmente pasan desapercibidos para nosotros, pero realmente tienen unas capacidades y unas habilidades increíbles, lo que me hizo interesarme a tal punto de querer estudiar biología y durante el desarrollo de mi carrera he decidido estudiarlas al punto de realizar mi trabajo de grado con ellas. Me gustaría mucho ser profe en la universidad y pues como empezar a fundar una escuela bien poderosa en Antioquia, en Medellín. La idea es generar conocimiento y quitar todos esos estigmas malos que se tienen sobre estos animales. Que tengamos en cuenta el valor intrínseco que tienen los seres vivos, que los respetemos y que si tienen alguna pasión que normalmente no haya sido muy como muy común o sea algo que ustedes puedan, ah yo puedo investigar aquí o ya tengo un grupo de investigación en este lugar, que de igual manera investigar es lo que falta, necesitamos gente curiosa, gente que se apasione por las cosas y que le metan toda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!